Bueno, acá tenemos un costillar de 8 kilos, ya tenemos la leña acá, estamos usando espinillo lo acabamos de colgar en la primera posición, levemente inclinado un poquito y aquí hay que dejarlo así, ponés la mano, te tiene que durar 10 segundos, 12 segundos y ya te tiene que quemar y la tenés que sacar ese es el punto justo que tiene que estar, muy importante temperatura constante no primero despacio, después fuerte, siempre constante, 10 segundos y acá lo vamos a dejar por lo menos 3 horitas del lado del hueso y después nos vamos a dar vuelta lo vamos a hacer